Chiquito, hablaste de ánimo de la fiesta, ánimo de la fiesta lo que va a prender el 25 de diciembre en las principales salas de cine del país, la película Alzón, que me toquen bailo. Esta es la nueva propuesta para este 25 de diciembre, no se dejen confundir, es fantástica y maravillosa y estuvimos hablando con Variel Sánchez, su protagonista, que no solamente actúa muy bien como lo sabemos y además muestra sus mejores pasos de baile. Cállate. ¿Quieren verlo? Pero por su vez... Ahí está, Variel Sánchez. Un hombre bonachón, rumbero, polifacético y coqueto, llega a alegrar las fiestas decembrinas en la película Alzón, que me toquen bailo. Él es Daniel García, interpretado por Variel Sánchez. Es un personaje muy bonito porque es un tipo tímido, un poco tímido, que a partir del baile como que logra conquistar a esa mujer que tanto le gusta. Entonces, por ejemplo, no sé, les adelanto, hay un baile en la mitad de una oficina y entonces el rodaje se vuelve una nota porque es como un juego ahí medio acrobático con baile. Esta película evocará las diferentes épocas decembrinas de distintas generaciones y lo mejor de todo es que lo hace a través de uno de los lenguajes universales, la música. Son coreografías, vestuarios increíbles, unos sets maravillosos. Está César Mora, está otra vez Linda Lucía Callejas, está Julio Pachón. O sea, hay un parche importante como siempre y eso también a uno de chino. Ya no soy tan chino, este año cumplo 30. Yes. Pues le pone una pauta para uno cada vez exigirse más. El rodaje de la película tuvo un alto grado de exigencia. Además, la mayoría de las grabaciones fueron nocturnas. Yo digo que cuando uno hace lo que le gusta y lo que uno quiere, pues sí, está uno cansado y todo, pero a mí me fascina. Yo llego ahorita al set y empieza todo el rodaje y todo y como que se le olvida y cuando uno se da cuenta, uno dice, uy, por mí chica, a las cuatro y media de la mañana. En estas largas jornadas, los compañeros a Bariel le alabaron su forma de bailar. Por ejemplo, en mi caso a Bariel Sánchez, que no fui nunca el más alto ni el más manga y de pronto no el más tinta, a mí el baile siempre me ayudó mucho a conquistar chicas, porque yo bailaba salsa muy bien desde que soy muy chiquito y bailaba, bueno, merengue y todo lo que me pusieran, entonces eso ayudaba mucho, porque las niñas querían bailar con el que bailaba. Si ustedes también son de los que aman los buñuelos, las natillas, las novenas y en general las festividades decembrinas, no pueden dejar de ver al son que me toquen bailo. Una invitación muy grande para todos este 25 de diciembre en todas las salas de cine de Bogotá y del país, no se vayan a perder al son que me toquen bailo. Miren, no dejen de bailar pieza que suene en esta temporada, bailen, bailar es una maravilla, bailar desestresa, bailar ayuda al alma, bailar motiva a la seducción, no dejen de bailar, porque es que hay gente que ahora se le da o que por la edad, porque ya son mayores, entonces que no bailan porque les da la rodilla, y a los jóvenes porque les da pena, y que la parranda no se baila, y que los otros no se bailan. ¡Siempre se va a bailar en la vida! ¡Colombia baila! Muchachos, ojo, si ustedes estuvieron pendientes de lo que hablaba mientras hablaba Bariel, vimos unas coreografías que también nos gozamos en los 90, yo creo que eso es un recorderito de toda la música que nos ha parado en diciembre, ¡epa! Yo no sé, pero él es excelente y aparte que tiene una facilidad para el humor que es impresionante. Así que el miércoles todos vamos para cine. ¡Sí! 25 de diciembre, ya lo saben, esa es la propuesta de este año del Cine Nacional, al son que me toquen bailo en las principales salas de cine del país. Nosotros somos la red, vamos a bailar y a nosotros... ¡Nada se nos escapa! ¡Suscríbete al canal!